¿Quién es Eugenio Pizzuto? Un mediocampista de 21 años que brilló en el Mundial Sub-17 2019 con Chima Ruiz de entrenador pero que en el máximo circuito solo jugó 59 minutos. En la actual temporada apenas disputó 10, una víctima de las lesiones que busca relanzar su carrera en Tigres. Muchos deben recordar aquel contención zurdo, figura de la selección mexicana que consiguió el segundo puesto en el Mundial de Brasil. Eso fue a finales de 2019 y a Pizzuto lo esperaban en Pachuca para empezar a darle rodaje. Sin embargo, nada resultó como todos deseaban. Debutó el 25 de enero de 2020 con los Tuzos cayendo 3-0 en León. Ingresó al minuto 58 y a los 65 intentó cortar una pelota en la mitad del campo de juego pero se clavó en el piso y sufrió una fractura entre el peroné y el tobillo. Tuvo que ser intervenido quirúrgicamente y 6 meses después se marchó libre al Lille de Francia. La carrera de aquel futbolista que tuvo toda la mala suerte del mundo en su primera vez como profesional parecía relanzarse pero las oportunidades no llegaron, fueron muy pocas y ese oscuro evento del pasado se convirtió en algo crónico. Esto le produjo lo que los doctores llaman un síndrome compartimental que es una lesión que lleva a los deportistas a sufrir dolores intensos en la pantorrilla. Todavía en Francia, en septiembre de 2021, tuvo que pasar otra vez por el quirófano y tardó otros 4 meses para volver a entrenar. El caso fue parecido a lo que sucedió en Pachuca porque se recuperó en enero de 2022 y firmó con el Sporting Braga. Allí tampoco encontró los minutos que buscaba, tuvo participación en el Braga B que disputa la tercera liga de Portugal y el 2023 lo puso en la órbita de Tigres. En total fueron 59 minutos como profesional, repartidos de la siguiente manera. 8 en Pachuca, 32 en Lille, todos en el segundo equipo y 19 en Sporting Braga. Mediocampista con talento que lo demostró en aquel Mundial Sub-17 con tensión zurdo y que busca relanzar una carrera opacada por las lesiones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!